En la provincia de Urubamba, en el centro del Valle Sagrado de los Incas, se encuentra un lugar ideal para descubrir las maravillas de la región del Cusco. Tamo del Inca significa lugar de descanso. Quechua, que es al fin y al cabo el lugar donde los incas paraban de sus largas caminatas, es un lugar donde todos los huéspedes, cada uno de los que venga, va a poder disfrutar del excelente servicio que aquí tenemos, de la calidez peruana. Tenemos detalles por todo el hotel, orientados 100% a lo que es en la cultura prehispánica que teníamos en esta zona. Todos los incas hacen que el entorno del hotel sea magnífico, y sobre todo que los envuelva en esta cultura milenaria tan especial que hemos tenido en esta zona. Aquí te espera el descanso perfecto, con una piscina temperada bajo techo y un restaurante que promete satisfacer los paladares más exigentes. Saliendo de nuestra estación pueden irse directamente hasta Aguascalientes, y definitivamente el viaje y la experiencia comienzan desde la estación de Tamo del Inca hacia Machu Picchu, lugar ancestral y único que recomiendo mucho que cada visitante vaya y visite. Los esperamos en Tamo del Inca para brindarles una experiencia inolvidada.